Muy buenas tardes con todos y todas. Gracias por acompañarnos desde aquí, desde el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Formalización Minera junto con la SUNAT. Vamos a contar con la presencia del ingeniero de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la SUNAT, Omar Aroni, quien empezará esta capacitación de inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados de los pequeños mineros y mineros artesanales en proceso de formalización. La dinámica será que el ingeniero Omar Aroni hará su exposición. También veremos casos prácticos y ustedes en el chat pueden ir poniendo las preguntas o las dudas que tuvieran para que al final de la presentación el ingeniero Aroni se las pueda contestar. Asimismo les vamos a colocar un link, por favor, en el chat. Si nos pueden apoyar, es una encuesta que no les va a tomar ni un minuto y a nosotros nos va a servir mucho para seguir mejorando estas capacitaciones. Sin más, los dejo con el ingeniero Omar Aroni. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes a todos los participantes. En principio, agradecer la invitación del Ministerio de Energía y Minas. Mi nombre es Omar Aroni, soy ingeniero químico y soy profesional inspector de la Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la SUNAT. Bien, en la presente capacitación virtual voy a tratar sobre el proceso de inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados de los pequeños mineros y mineros artesanales en proceso de formalización. Voy a indicar dos links con el cual pueden verificar la orientación respecto a este tema y también pueden encontrar y descargar un díptico informativo. Bien, en las siguientes láminas de esta capacitación voy a indicar cómo van a presentar y dónde van a presentar la solicitud de inscripción en el registro. Cabe precisar que este trámite es 100% virtual, es completamente gratuito y los documentos que deben presentar son simples. Bien, entonces comencemos. Los temas que voy a tratar son cinco. El primer tema van a ser conceptos importantes. El segundo es respecto a lo que deben tener en cuenta antes de solicitar su inscripción en el registro, tanto en el RUC, en el REINFO y los que deben tener listos. El tercer tema es el procedimiento de inscripción en el registro, respecto al usuario, insumos químicos, ideas de establecimiento. Bien, y estaré proyectando un video respecto a cómo generar la solicitud de inscripción formulario Q101, que dura alrededor de un poco más de 20 minutos. Bien, el cuarto tema será la conclusión de la solicitud en el sistema y por último la presentación de esta solicitud a SUNAT. Bien, entonces comenzamos con los conceptos importantes. Bien, hay que tener en cuenta para esta capacitación, me refiero a un usuario, es la persona natural o jurídica, que realiza actividades con insumos químicos. Y por insumos químicos, me voy a referir exclusivamente en esta capacitación del mercurio, del cianuro de sodio y del cianuro de potasio. Bien, cuando vean el término RCBF, este se refiere al registro para el control de bienes fiscalizados, el cual es administrado por la SUNAT y en el que deben estar inscritos todos los usuarios de insumos químicos. Como son estos tres insumos que mencioné y otros que también controlan la SUNAT. Por MPV, en el término de la Mesa de Parque Virtual, la cual ha sido creada este año, es el sistema que SUNAT ha puesto a disposición del público para la presentación de los documentos. Por presentaciones, son los envases en los que vienen los insumos químicos. Por responsable técnico y por responsable de establecimiento es la persona natural que maneja los insumos químicos. Cabe precisar que puede ser el mismo minero, el mismo titular minero puede cumplir la función de responsable técnico y responsable de establecimiento y no es necesidad de que un ingeniero químico, un ingeniero de minas u otro ingeniero con un colegiado tome esta función. Puede ser el mismo titular minero pues autodesignarse como responsable técnico y responsable de establecimiento. Y como minero es la persona natural o jurídica que realiza pequeña minería o minería artesanal y que se encuentra inscrita en el reinfo. Que cuenta con inscripción vigente en el reinfo. Bien. Entonces estos son los conceptos importantes que veremos en las láminas de esta capacitación para tener en cuenta. Bien. Como segundo tema, lo que deben tener en cuenta antes de inscribirse en el registro para los de bienes fiscalizados, en el RSVF. Bien. Respecto al RUC. Para la inscripción en este registro, así como para mantenerse en él, se requiere que los mineros en proceso de formalización cumplan con los siguientes requisitos. Tener activo su número de RUC. No haber adquirido la condición de no habido. Contar con su código de usuario y clave SOL, dado que estos serán necesarios para acceder a sus operaciones en línea y poder generar la solicitud de inscripción en el registro. Bien. Esto lo veremos en el video que les comentaba. Bien. La otra condición por la cual deben tener más cuidado es que previamente a solicitar su inscripción en el RSVF, actualicen su información en el RUC. Porque la información que ustedes brinden al realizar la actualización en el RUC se tomará para efecto de su inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados. Y esto lo veremos a continuación. Por ejemplo, si tienen que modificar la actividad económica, háganlo, porque la actividad económica debe estar vinculada con la actividad de minería. Bien. Respecto a los medios de contacto, si tienen que actualizar los medios de contacto, como pueden ser su teléfono celular, su número de teléfono fijo, o su cuenta de correo electrónico, háganlo. Bien. Respecto al correo electrónico, deben saber que durante el proceso de generación de esta solicitud, se les pedirá que registren un correo electrónico a donde se les enviará un código de confirmación o un código de validación compuesto por seis números. Esto también lo veremos más adelante en el video que les comentaba. Bien. Respecto a los representantes legales o directores, en caso sean personas jurídicas, entonces verifiquen si deben actualizar los representantes legales o directores, dando de alta a nuevos representantes legales, es decir, adicionando, o dando de baja, es decir, retirándolos, ¿no? Eso en caso corresponda. Respecto al domicilio legal y establecimientos anexos. Bien. Si tienen que modificar los datos del domicilio legal, háganlo, en caso corresponda. Y si tienen que dar de alta a establecimientos anexos, donde van a realizar actividades fiscalizadas, también realicenlo. Bien. Esto lo voy a explicar mediante un ejemplo. Supongamos que yo soy un minero en proceso de formalización que va a realizar actividades con insumo químico o mercurio en un establecimiento que sí está inscrito en el REINFO, en el Registro Integral de Formalización Minera. ¿Ok? Sin embargo, ese establecimiento no se encuentra inscrito en mi RUC. Es decir, no se encuentra en mi ficha RUC. Entonces, para este ejemplo, lo primero que yo debo hacer es dar de alta, es decir, inscribir ese establecimiento en mi RUC y luego solicitar mi inscripción en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados. Bien. Así también, si tienen que modificar los datos de los establecimientos que ya tienen inscritos en su RUC, también realícenlo. Es decir, si tuvieran establecimientos donde realizan o van a realizar actividades fiscalizadas, lo primero que deben de hacer es verificar. Tienen que validar que la dirección, que el distrito, la provincia, departamento o región corresponda al derecho minero inscrito en el RINFO. Entonces, este tema de la actualización del RUC es muy importante. Les comento que en la solicitud de inscripción que estamos evaluando, los usuarios que están, no realizan previamente su actualización en el RUC y por lo cual se les está observando o denegando sus solicitudes. lo que deben tener en cuenta antes de inscribirse respecto al RINFO. Obviamente, tienen que contar con su inscripción vigente en el RINFO y la información de la concesión o el derecho minero debe ser igual al que van a realizar actividades con insumos químicos. Bien, por ejemplo, aquí vemos la consulta que es de manera pública del RINFO. Entonces, lo que ustedes deben cotejar, lo que deben verificar es que la ubicación geográfica, el departamento, provincia, distrito del derecho minero sea igual al que al establecimiento que aparece en su ficha RUC. Bien, es lo primero que deben verificar. Obviamente, el derecho minero debe estar inscrito, contar con inscripción vigente en el RINFO. Respecto a los documentos, los cuales deben estar escaneados, como les dije, este trámite es simple respecto a los documentos que deban presentar. Y como les comentaba al inicio de esta capacitación, esto es exclusivo para los usuarios de mercurio, cianuro de sodio y cianuro de potasio, que son mineros en proceso de formalización. Entonces, los documentos que deben presentar es la declaración jurada de no obtener antecedentes penales ni judiciales por comercio clandestino o minería ilegal. Bien, y un documento en el cual deben indicar la producción minera no obtenida en el ejercicio anterior, es decir, en el año 2019. Y deben indicar el consumo promedio mensual y anual del insumo químico que vayan a usar. Nuevamente repito, por IQ, por insumo químico, me refiero al mercurio, al cianuro de sodio o al cianuro de potasio. Bien, en esta lámina vemos un ejemplo de una declaración jurada. En el lado derecho vemos el link donde pueden adaptar este formato de declaración jurada. Y básicamente en esta declaración jurada deberán indicar que no tienen antecedentes penales ni judiciales respecto de los delitos de comercio clandestino o minería ilegal. Bien, bueno, la base legal y obviamente tiene que estar la firma de la persona que está declarando. Bien, el segundo documento como les mencionaba es el documento en el cual deben indicar la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior, es decir, en el año 2019. Si no tuvieron producción en el año 2019, del año 2018 o años anteriores. Bien, y si no han tenido producción ni en el 2019 ni en el 2018 ni en años anteriores, lo que deben hacer es informarnos. No dejen de indicar este requisito porque si ustedes obvian y no presentan o informan algo relacionado respecto a lo que pide la normativa, nosotros igual estaremos emitiendo una carta de observaciones. Bien, lo que están haciendo los usuarios respecto a informarnos, por ejemplo, es mediante un escrito o una declaración jurada en los cuales indican que no han tenido producción en el 2019 ni en años anteriores, ¿no? Entonces, están, ya, nos dejan en claro ello y, bueno, e informan lo que pide la norma. Respecto a la normativa, en el link que les dejé en el chat también pueden verificar lo que les menciono. La norma a la cual ustedes se acogen es la resolución de superintendencia 207-2014-SUNAT y su modificatoria que es la resolución de superintendencia 139-2016-SUNAT. Eso lo pueden encontrar en el link del chat. Bien, entonces aquí vemos un ejemplo cómo es que deben indicar la producción minera no la obtenida en el año anterior, ¿no? Bien, entonces indican ejercicio anterior 2019 y por ejemplo indican la producción de oro que han obtenido en ese año, 2 kilogramos de oro. Asimismo, deberían indicar el consumo promedio mensual y anual del insumo químico que vayan a usar. Por ejemplo, yo soy un minero en proceso de formalización que va a realizar actividades con el mercurio y yo voy a usar al mes medio kilogramo de mercurio. Eso lo tengo que informar, tengo que indicar en un documento y al año, es decir, en un periodo de 12 meses, voy a indicar que voy a usar 6 kilogramos de mercurio. Eso es todo. Bien, aquí vemos un ejemplo consolidado de las, de los que les estaba informando respecto al documento en el que se indica la producción minera no la obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscalizados. Año 2019, 2 kilogramos de oro, consumo promedio mensual de mercurio, medio kilogramo, consumo anual de mercurio, 6 kilogramos. Bien, este documento no es necesario de que sea, como le repito, de que sea firmado por algún ingeniero colegiado o algo parecido. Bien, lo puede, el mismo responsable, el mismo titular minero puede presentar su documento, puede elaborar este documento. No hay ningún problema. Bien, y, y aquí hago la precisión de que para este trámite respecto a la inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados de los pequeños mineros y mineros artesanales en proceso de formalización que son usuarios de mercurio, cianuro de sodio y cianuro de potasio, ellos no están obligados de presentar el informe técnico. Bien, ese es un, ese es un documento que bajo esta, bajo esta resolución de superintendencia 207-2014 SUNAT, no están obligados a presentar. Lo que sí deben presentar es esto, deben indicar la producción del ejercicio anterior e indicar el consumo mensual y anual de los bienes fiscalizados. Bien, obviamente estos documentos tienen que estar digitalizados. En el video que les comentaba, se va, van a verificar que se va a cargar este archivo. No tiene que estar en formato PDF. Esto van a ver en el, esta imagen lo van a ver en el video. Aquí, por ejemplo, habla del informe técnico y hay un slash, documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscalizados. Como repito, esta capacitación es exclusivamente para los mineros en proceso de formalización, que son usuarios de mercurio, cienuro de sodio y cienuro de potasio. Entonces, lo que ellos deben presentar es este documento. Este documento es lo que deben presentar. Bien. Bien, entonces, el segundo tema ya está completado. El tercer tema es respecto al procedimiento de la inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados. En lo que deben tener en cuenta respecto al usuario, insumos químicos, las actividades, al establecimiento y finalmente les estaré proyectando el video que les comentaba. Bien, respecto al usuario. Bien, esta imagen también lo van a verificar al momento de generar el formulario Q101. Y como repito nuevamente, esta capacitación es exclusivamente para los mineros en proceso de formalización, que son usuarios de mercurio, cienuro de sodio y cienuro de potasio. Bien, entonces, cuando vean este momento de marcar, de elegir el régimen, el régimen en el cual se encuentran afectos estos usuarios es el régimen general. Bien, y el registro al cual se encuentran afectos es el registro para el control de bienes fiscalizados, RCBF. Aquí también es preciso indicarles de que no confundan el término régimen con lo que es los temas tributarios, es muy distinto. Bien, solo tengo en consideración de que, como repito, al momento de elegir estas casillas, de marcar estas casillas, elijan régimen general y escojan el registro para el control de bienes fiscalizados, siempre y cuando sean usuarios de mercurio y o cianuro de sodio y o cianuro de potasio y que son mineros en vías de formalización. Bien, aquí dependerá también si es que, por ejemplo, se encuentran, si es que, aparte de esos insumos, son usuarios que necesitan combustible y se ubican en el departamento de Madre de Dios. Bien, entonces, adicionalmente a estos usuarios cuando tengan esa casuística, lo que deberán marcar es el registro especial del régimen complementario. Bien, para aquellos usuarios que quieran combustible en Madre de Dios, marcarán esta casilla, registro especial del régimen complementario y para esos mismos usuarios que quieran Mercurio, cianuro de sodio, cianuro de potasio y que también se encuentran en vías de formalización, son mineros en vías de formalización, marcarán el régimen general y el registro para el control de bienes fiscalizados. Bien, eso dependerá. Pero como les repito nuevamente, esta capacitación es exclusivamente para los usuarios de Mercurio, cianuro de sodio y cianuro de potasio que son mineros en proceso de formalización. Bien, para esos usuarios marcarán régimen general y registro para el control de bienes fiscalizados. Bien, asimismo en la momento de generar el formulario Q101 se les va a solicitar su sector económico. Va a aparecer una lista con diferentes sectores, por ejemplo, agroindustrial, caleras, construcción. Lo que ustedes deben marcar es minería. Ese es el sector económico. Y se les va a habilitar el tipo de minería. Lo que ustedes deben elegir es tipo minero en proceso de formalización. Eso es lo que ustedes deben seleccionar. Bien, asimismo, ustedes podrán descargar un instructivo respecto a la solicitud de registro. Y ahora respecto a los insumos químicos. Les hacía mención en los conceptos a las presentaciones. Aquí repito nuevamente que son los envases en los que vienen los insumos químicos. Por ejemplo, si yo soy un minero en proceso de formalización que va a realizar actividades con el mercurio. Es decir, yo tengo la necesidad de adquirir, de comprar este mercurio. Entonces, tengo que ir a mi proveedor y mi proveedor me venderá este mercurio en presentaciones comerciales definidas. Por ejemplo, yo puedo adquirir este mercurio en envases y este envase es de tipo frasco. Y el peso de este frasco es de 0.02 kilogramos solo del frasco. Y el contenido que puede albergar de mercurio en este frasco es de un kilogramo de mercurio. La cantidad neta de mercurio por envase por frasco es de un kilo. Entonces, con esta información se puede llenar el cuadro que vemos a continuación. En tipo de presentación comercial pondremos frasco. Unidad física, kilogramos. Cantidad de unifísica, uno. Peso bruto es la sumatoria del peso del envase, los 0.02 kilogramos, más el contenido neto de mercurio, que es un kilogramo, dando un resultado de 1.02 kilogramos. Obviamente, el peso bruto dependerá tanto del peso del envase como el contenido del mercurio por envase. Bueno, en el ejemplo es 1.02. Siempre tiene que estar expresado en kilogramos. Y la cantidad neta del bien por presentación, es decir, la cantidad neta del mercurio por frasco es de 1 kilo. Y la unidad media control siempre está uniformizada para kilogramos. Esa es la forma correcta de registrar, por ejemplo, una presentación para el mercurio. Otro ejemplo tenemos aquí para cuando se adquieran en botellas. voy a mi proveedor y mi proveedor me comercializa en botellas. Esta botella, el peso de esta botella es de 2.50 kilogramos. Y el contenido neto de mercurio por cada botella es de 34 kilogramos. Entonces, de forma similar a la primera, el primer ejemplo sería el tipo de presentación comercial sería botella. unidad física kilogramos, cantidad de unidad física 34, peso bruto es la sumatoria del peso del envase, los 2.50 kilogramos más los 34 kilogramos, dando un resultado de 36.50. Y la cantidad neta del mercurio por botella es de 34 kilogramos. Bien, esta es la forma en la que se registra una presentación. Obviamente yo voy a consignar esta presentación cuando requiera más de 34 kilogramos de mercurio, porque si yo en mi documento en el cual voy a indicar el consumo promedio mensual y anual, por ejemplo, de mercurio, digo que voy a solicitar al año solo 10 kilogramos, obviamente no voy a solicitar esta presentación, solicitaré la primera, esta, un frasco de un kilogramos. bien, bien, lo que deben tener en cuenta es que la información de la presentación debe corresponder a la que van a adquirir del proveedor o proveedores. No es indispensable que presenten ficha técnica de estos insumos químicos, bien, pero al momento de generar el formulario Q101, el sistema solicita que carguen una ficha técnica. Si no tuvieran la ficha técnica, no hay ningún problema, pueden adjuntar un documento en blanco, en formato PDF, no hay ningún problema. Si tuvieran la ficha técnica del potencial proveedor o de su proveedor, adjúntelo. Bien, en el formulario Q101 tampoco no se coloca el rango de concentración de estos tres insumos químicos y se repite que esta capacitación es exclusivamente para los usuarios de mercurio, ceno de sodio y cianuro de potasio. Que son para los mineros en vías de formalización. Bien, respecto a las actividades, lo que ustedes deben tener en cuenta al momento de seleccionar las actividades fiscalizadas es lo siguiente. Supongamos que yo soy un minero en vías de formalización y voy a adquirir el insumo químico mercurio. Bien, entonces, a esa actividad de adquirir el mercurio dentro del país es la actividad de compra local. Luego de haber adquirido lo voy a recibir, lo voy a guardar y custodiar este mercurio en mi establecimiento. A esa actividad corresponde de almacenamiento y finalmente le tengo que dar un destino final. Esa actividad mediante la cual se emplea el mercurio en el proceso de malagamación o el cianuro, en el proceso de cianuración y exiliación es lo que corresponde a uso. Bien, estas son las tres actividades básicas con las cuales un minero en proceso de formalización debe declarar. Bien, esto también lo veremos en el video que proyectaré. Respecto a los establecimientos, bien, de todos los establecimientos que tengan declarados en su ficha RUC, solo deben incluir aquellos donde realizarán actividades con insumos químicos. Por ejemplo, finalmente, supongamos que ya realizaron la actualización total de su RUC, ya realizaron la actualización respecto a la actividad económica, a los representantes legales, a los directores, a los establecimientos, al domicilio legal. Bien, y estos son los tres establecimientos que tienen en su ficha RUC. Bien, entonces, de estos tres establecimientos, supongamos que van a tener que incluir uno o más de un establecimiento, van a tener que seleccionar en cuál establecimiento van a realizar actividades con insumos químicos. Por ejemplo, yo diré que el tercer establecimiento, el que tiene código 3, voy a seleccionar y es allí donde voy a realizar actividades con insumos químicos. Bien, para eso, nuevamente, repito, previamente deben tener actualizada la información del RUC. Obviamente, voy a acotejar la información que el distrito, la provincia, el departamento, la región del establecimiento que voy a, que estoy seleccionando, guarde relación con la que figura en el, con ubicación geográfica en el reinfo. Bien. Bien, entonces, estaré proyectando el video respecto a la generación del formulario Q101. A ver, un momento, por favor. Bien, bien. Bien, entonces, en este video que dura poco más de 20 minutos, estaré explicando cómo se genera el formulario Q101. una forma de ingresar a ZUNAT Operaciones en Línea es la siguiente. En el buscador pueden poner ZUNAT. Ingresamos a ZUNAT. Nos aparece esa pantalla, la plata de ZUNAT. Plataforma Digital Única del Estado Peruano. Y vamos a Operaciones en Línea, ZUNAT. Luego vamos a Mis Trámites y Consultas. Ingresamos. Y, obviamente, les indiqué que una condición era contar con el usuario y contraseña de la clave ZUNAT. Entonces, registramos nuestro número de RUC de RUC. Realmente, nuestro usuario y contraseña. Marcamos la casilla de seguridad e iniciamos sesión. Nos aparecen estas opciones. En la parte izquierda nos aparecen tres opciones. Personas, empresas y operador de comercio exterior. Escogemos la opción Empresas. Nos aparecen dos columnas. Vamos a la columna de la derecha. Donde dice Registro para el control de bienes fiscalizados. Damos clic en la pestaña. Luego, a la primera opción donde dice Registro de la solicitud. Nuevamente, clic en la pestaña Inscripción y, finalmente, donde dice Solicitud e Inscripción. Bien. Luego de ello, nos aparece nuestro historial de solicitudes donde vamos a llegar a votar de un debatuto. Nos aparece una declaración de entendimiento. Bien. Donde básicamente nos indica que la información que valide y o registre en la solicitud tiene carácter de declaración jurada. Bien. Como dice ahí, la información que valide y o registre en la solicitud tiene carácter de declaración jurada. Bien. Leemos la declaración de entendimiento y aceptamos el contenido y continuamos. Bien. En este ejemplo voy a tratar con una persona natural. Para ello, previamente ya realizó su actualización en el RUC. Como el sindicato en el sector económico vamos a seleccionar minería. y en tipo de minería vamos a seleccionar minero en proceso de formalización. Bien. Les comentaba de esta opción para marcar en la casilla el régimen afecto y registro afecto. Lo que deben marcar un usuario de mercurio, senura de sodio, senura de potasio que se encuentra que es un minero en proceso de formalización lo que debe marcar es el régimen general. Bien. Como repito nuevamente no confundan el término régimen con lo que es el los temas tributarios. Es muy muy distinto. Bien. Entonces, régimen general es lo que deben marcar. Y confirmamos. Bien. Al momento de confirmar nos aparece nos genera nuestro número de solicitud. Para el ejemplo es el 2420. Bien. Entonces, también corroboramos de que la información que hemos marcado ya se muestra. Régimen general y ya se marcó también el registro para el control de bienes fiscalizados. El sector económico que elegimos minería y minero en proceso de formalización. Bien. Vemos cinco rubros en la parte inferior. Datos de solicitante, actividades, establecimientos, bienes fiscalizados, conductores y vehículos. Bien. Entonces, comenzamos con el primer rubro. Datos del solicitante. La información del RUC. Aquí no hay nada que hacer. Esta es la información que está jalando de la ficha RUC. Condición de contribuyente habido, estado activo y la actividad económica. Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos. En características, que es el segundo subrubro de este rubro de datos de solicitante. Nos aparecen preguntas que debemos marcar con la opción sí o no. Por ejemplo, la primera pregunta nos dice, ¿pertenecen al nuevo RUC? Indicaremos de que no. Segunda pregunta, ¿realiza adquisición de combustible para el transporte terrestre, urbano, rural, interprovincial e internacional de pasajeros en desde o hacia zonas geográficas sujetas a régimen especial? No. Aquí dependerá esta pregunta, ¿adquiere y utiliza gasolinas, gasoles y su mezcla con biodiversidad en equipo maquinaria para la actividad de minería informal de la pequeña minería de minería artesanal en proceso de formalización en zonas geográficas sujetas a régimen especial? En este caso, indicaremos de que no. Cuarta pregunta, es la que, si nos compete, es pequeño minero o minero artesanal en proceso de formalización que solicita inscripción para los insumos químicos cianuro, sodio, mercurio, cianuro y potasio, marcamos que sí. Quinta pregunta, si pertenece al nuevo RUSS y solicita insumos químicos cianuro, sodio, mercurio, cianuro y potasio. No. Así estaremos seleccionando las opciones con tío o con respecto a estas preguntas. Como les menciono, la cuarta pregunta es la que compete en esta capacitación que es un pequeño minero, minero artesanal en proceso de formalización que solicita su inscripción respecto de estos tres insumos. Entonces guardamos y con eso habremos combinado este segundo subrubro. Vamos al tercer subrubro, información de responsable. Como le indicaba, es una, para este ejemplo, es una persona natural, por lo cual no hay representantes legales ni directores. Si lo subiera, si fuera una persona jurídica, tendrían que actualizar como señala aquí. ¿No? Es necesario que previamente actualice esta información en caso hubieran representantes legales o directores. Es un aviso o un recordatorio de lo que deben realizar. Pero para el ejemplo, como es una persona natural, es un titular minero. Esta persona natural se va a designar como responsable técnico. Como se mencionaba, no hay ningún problema de que el titular minero sea responsable técnico. Bien, nos aparece una declaración de entendimiento, donde básicamente nos dice que conocemos que no podemos inscribir a responsables que tengan sentencia condenatoria por comercio clandestino ni minero ilegal. Entonces, igualmente damos lectura a esta declaración de entendimiento para este caso, para responsable técnico. aceptamos el contenido de esta declaración y continuamos. Bien, entonces, este responsable técnico, esta persona es peruana, tiene su número de DNI y ello lo valida con RENIEC. Bien, en tipo de relación con la empresa nos indica, seleccionamos dependencia o no dependencia. En este caso, se declara que es dependiente. En cargo, nos aparece una lista con diferentes cargos. Nos vemos contador, coordinador, gerente, jefe. Nos aparece una variedad de cargos. Si no encontraran algún cargo del que tiene el responsable técnico, pueden indicar otros, persona natural y especifican el cargo. En este caso, indicaré que el cargo de este responsable es administrador. y así mismo dejarán la profesión en diferentes profesiones. Arquitecto, carpintero, contador, economista, geógrafo. si no encontrarán alguna profesión para este responsable técnico, no hay ningún problema, indiquen otra profesión, pero profesión o ocupación no específica, indiquen otra profesión. En este caso, indicaré que es un ingeniero, por ejemplo. bien, los otros campos están deshabilitados, no hay necesidad de adjuntar nada más. ¿Estás seguro que se va a guardar? Sí. Bien, y con ello será todo respecto al responsable técnico. de la información que hemos seleccionado. Finalmente, vamos a medios de contacto. Bien, agregamos los medios de contacto y por defecto nos va a aparecer el número de teléfono fijo y el número de teléfono celular y el correo electrónico que tengamos en nuestra ficha RUC. Bien, también lo podemos editar. Bien, ahora, respecto al correo electrónico, es importante que tengan obviamente la cuenta, la contraseña de correo electrónico porque allí van a enviar un código de confirmación o un código de validación. Como veremos a continuación, enviamos el código a ese correo y nos dice que nos llegará nuestra bandeja en un tiempo aproximadamente de tres a cinco minutos. Y entonces, abrimos nuestro, el correo electrónico que hemos llenado en esa casilla y vamos a la bandeja. Si no estuviera en la bandeja, pueden buscarlo en correo no deseado. Bien, entonces, ahí aparece el código de validación o código de confirmación. Vamos a ver el código 540510. Lo copiamos o podemos digitarlo en la casilla que corresponda. 540510, guardamos. ¿Estás seguro que desea guardar? Sí. Y eso es todo respecto al primer rubro datos de solicitante. Vamos al segundo rubro, actividades. en actividades fiscalizadas. Vamos al botón de la derecha donde dice agregar actividad. Venga, aparece una lista de actividades fiscalizadas. Como les mencioné, las actividades para un minero en proceso de formalización son compra local, uso y almacenamiento. Agregamos las tres actividades y nos aparece una descripción que ya le había mencionado en la lámina. Vamos siguiente al tercer rubro que es establecimientos. En este rubro igual vamos al botón de la derecha donde dice agregar establecimiento. Obviamente ya debemos tener previamente nuestro ficha RUC actualizada. Bien, entonces como es en este caso es una persona natural solo tiene un establecimiento. Entonces aquí es donde va a realizar las actividades fiscalizadas. No se olviden de actualizar su ficha RUC respecto a los establecimientos que es muy importante. Entonces seleccionan el número de partida registral. Si no tuvieran indiquen el valor de cero. Los otros campos no son obligatorios. Bien, están deshabilitados no hay ningún problema. En documento de autorización no llenan nada porque aún son mineros en proceso de formalización. Aún no cuentan con una resolución directoral para el derecho minero o establecimiento que quieran inscribir. Bien, en actividades por establecimiento indicarán, marcarán las actividades que ya eligieron. Compra local, uso y almacenamiento. Responsable de establecimiento. De forma similar a la responsable técnico nos aparece una declaración de entendimiento. Bueno, donde básicamente nos indica de que conocemos que no podemos inscribir a responsables que tengan sentencia condenatoria por comercio clandestino ni minero ilegal. En este caso el responsable técnico será el mismo titular minero. No hay ningún problema tampoco. Aceptamos el contenido de esta declaración y continuamos. Bien, entonces un tipo de documento seleccionó DNI, el número de documento y este lo valida con RENIEC en tipo de relación con la empresa de dependencia o no dependencia. Puede indicar dependiente, el cargo, indicamos para responsable técnico que era administrador, profesión e ingeniero. y lo demás está deshabilitado. Guardamos está seguro que sea guardar, aceptamos y permite con ellos el tercer rubro de establecimientos. Cuarto rubro vamos siguiente y vamos al cuarto rubro que son bienes fiscalizados. bienes fiscalizados vamos al clic al botón de la derecha a agregar bien fiscalizado. Para este ejemplo haré actividades con el mercurio. Entonces tipo de bien seleccionaremos la opción insumo y bien fiscalizado vamos a elegir el mercurio que tiene el código 48 048 nombre comercial mercurio por defecto bien las actividades debemos marcar las mismas tres actividades uso compra y almacenamiento y la cantidad anual que vayan a usar en un periodo de 12 meses en el ejemplo les dije que era de 6 kilogramos pondremos ahí el valor de 6 y bueno debemos adjuntar la ficha técnica como repito si tienen la ficha técnica del proveedor nos pueden adjuntar no hay ningún problema si no tuvieran adjunten una hoja en blanco en formato pdf entonces supongamos que yo tengo la ficha técnica selecciono la ficha obviamente lo busco y selecciono la ficha técnica si no tuviera una hoja en blanco como dice ahí hoja en blanco bien no hay ningún problema o la hoja en blanco bien guardamos bien ahora este insumo requiere una presentación entonces vamos clic al botón de la derecha nos dice agregar presentación que es el envase como ya mencioné la pregunta es ¿desea ingresar la presentación a granel por defecto o para esta presentación indiquen de que no estos insumos el mercurio el cianuro de sodio el cianuro de potasio vienen en presentaciones definidas no vienen a granel bien entonces indicaremos como estoy solicitando 6 kilogramos al año voy a requerir presentaciones de frasco en unidad física kilogramos cogemos la opción kilogramos cantidad de unidad física 1 1 rasgos de 1 kilogramo peso bruto recuerdan era 1.02 para el ejemplo su partida no es necesario uso doméstico no uso artesanal no hay una nota dice que recuerde que la información de la presentación debe corresponder a la presentación que va a adquirir de su proveedor eso es importante entonces guardamos sí bien eso es todo respecto a los bienes fiscalizados bienes no fiscalizados no hay nada que llenar allí documentos para juntar recuerdan esta imagen de ese documento lo que le corresponde a ustedes es documento en el que se indique la producción minera anual obtenida en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscalizados ese es el documento que les corresponde adjuntar para ello previamente ya lo tenemos digitalizado en formato pdf máximo dos megas bien adjuntamos el documento y eso es todo bien el quinto rubro que es conductores y vehículos está deshabilitado porque no estoy solicitando la actividad de transporte y o servicio de transporte bien entonces al combinar allí vamos a enviar solicitud aquí es muy importante que antes de enviar la solicitud deben verificar que la información sea la correcta a fin de evitar que su solicitud sea observada o denegada el ejercicio que deben hacer es descargar la solicitud de inscripción para el presente ejemplo recuerdan el número de solicitud era el 2420 ¿no? bien entonces descargamos este formulario Q101 el cual consta de 7 hojas como mínimo bien vemos allí 1 de 7 2 de 7 y así son 7 hojas el número 2420 que generó para el caso el primer rubro datos de solicitante activo ha habido la actividad económica de minería sector económico el tipo de minería minero en proceso de formalización caso sean personas jurídicas habrá repente legales directores este caso es una persona natural los medios de contacto y el responsable técnico que puede ser un titular minero no hay ningún problema segundo rubro las actividades fiscalizadas uso compra y almacenamiento tercer rubro el establecimiento donde realizará actividades con los bienes fiscalizados obviamente aquí ya se hizo una se verificó que es la misma ubicación geográfica que aparece en el reinfo bien las actividades por establecimiento las mismas tres actividades uso compra almacenamiento el responsable del establecimiento el cuarto rubro que es requerimiento de bienes fiscalizados los bienes los bienes fiscalizados que en este caso solo es el mercurio los seis kilogramos para un periodo de doce meses que vayan a usar las tres actividades uso compra almacenamiento y finalmente la presentación si solicito seis kilogramos voy a requerir en frascos de un kilogramo peso bruto 1.02 cantidad neta 1 uso doméstico uso artesanal no y quinto rubro no corresponde este ejemplo y hay un espacio en blanco es aquí en este espacio donde deberán poner su firma bien el formulario Q101 este documento que consta de siete ojos como mínimo debe contar con la firma del titular minero o del representante legal designado en caso sea persona jurídica en caso de que sea una persona jurídica y solo tenga un representante legal obviamente esa persona deberá firmar el formulario Q101 en caso de que sea una persona jurídica y tuviera más de más de un representante legal deberán designar a solo uno y esa persona firmar el formulario Q101 bien entonces este es todo respecto a la generación del formulario Q101 a ver un momento un momento por favor bien el cuarto tema es la conclusión de la solicitud en el sistema bueno esto ya lo vimos en el video pero es muy importante hacerlo recordar a fin de que no sea observado o denegada la solicitud bien este mensaje que ya vimos en el video como les mencionaba que antes de enviar su solicitud deben verificar que la información ingresada sea la correcta a fin de evitar que su solicitud sea observada o denegada entonces les repito nuevamente una vez hayan culminado con con el llenado del de los rubros que correspondan para el generar el formulario RECU 101 deben descargar la solicitud antes de enviarlo deben descargarlo y verificar la información mínimo tiene siete hojas deben verificar todo cada rubro deben corroborar si verificaran que por ejemplo el establecimiento que que están que han elegido el distrito o la provincia o departamento o región no no coincide no es igual al que aparece en el reinfo entonces actualicen su ficha su ficha RUC antes de enviar si si vieran de que les faltó de que actualmente aparece que son una persona jurídica y hay un representante legal este que ya no que ya no figura en la en la en la empresa entonces deberán darles de baja casos así si verificaran de que la cantidad que están solicitando de mercurio la misma la cual indican en el documento entonces deberán deberán corregirlo obviamente antes de generar el formulario Q101 ya deben contar con toda la información de la cantidad de insumos químicos que van a registrar del responsable técnico del responsable establecimiento el establecimiento que van a elegir bien entonces eso a fin de que su solicitud no sea observado de negar bien como quinto y último tema es la presentación de la solicitud a SUNAT recuerden que este formulario Q101 debe estar firmado por el usuario o representante legal y presentada en mesa de partes virtual o física de SUNAT conjuntamente con la documentación requerida si ya presentó una solicitud en tanto esta no se resuelva no podrán generar otra entonces aquí es donde mencionaba el espacio en blanco donde deben firmar el titular minero en caso de ser una persona natural o en caso de que sea una persona jurídica y solo hubiera un representante legal obviamente deberá firmar ese representante legal si hubiera más de uno deberá designar a un solo representante legal quien va a generar el formulario Q101 y va a firmar al final bien para presentar por mesa de parte virtual MPV voy a proyectar un segundo video donde van a verificar esta imagen y aquí es donde deberán ingresar ingresar a mesa de partes virtual al momento de llenar la la present la momento de registrar el expediente que van a presentar por mesa de parte virtual en trámites recuerden marcar tributos internos en asunto de la solicitud inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados recuerden de que mesa de parte virtual se envían expedientes tanto por tema de insumos químicos tributarios y aduaneros entonces es muy importante identificar a que a que trámite corresponde qué solicitud corresponde entonces al indicar inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados va a ser deficiente de que se dirige correctamente a los profesionales inspectores que van a atender la solicitud de los usuarios bien en tipo de documento deben escoger RUC obviamente si son una persona natural o persona jurídica cuentan con un número de RUC en contenido pueden indicar solicitud de inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados para lo cual presento la solicitud de inscripción número tal así como la documentación requerida indica la dirección el correo electrónico y el celular así deberán adjuntar los archivos digitalizados permite 10 archivos como máximo de 10 megas cada uno obviamente ya tienen que tener digitalizado su declaración jurada el documento en el que se indica la producción minera no la obtenía en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscalizados y el formulario Q101 firmado también debe estar digitalizado bien entonces proyectaré un segundo video para explicarles cómo se presenta de manera virtual un momento por favor bien en el primer video vimos que para ingresar a a sonado presiones en línea era mediante el buscador en este segundo video podemos hacerlo mediante una segunda forma poniendo en el link www.suna.go.pe y entonces empezamos igual en esta ocasión vamos a centro de servicios virtual esperamos que cargue vamos a mesa de partes virtual aparecerá la imagen que les he mostrado en la presentación y debemos escoger ingresar a mesa de partes virtual hay un manual si gustan pueden leerlo bien ingresamos y nos aparece un mensaje respecto a los cómputos de plazo bien en trámite serenamos tributos internos asunto de la solicitud como ya les había indicado tenemos inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados bien en tipo de documento lo que deben seleccionar es RUC y obviamente llenan el RUC que corresponda en contenido ya les había mencionado pueden indicar solicitud de inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados para cual presento la solicitud de inscripción así como la documentación requerida en la dirección el correo electrónico y el celular bien entonces ya debemos adjuntar los documentos los archivos primer archivo que vamos a seleccionar la declaración jurada y en este campo vamos a indicar una descripción de ese archivo vamos a poner declaración jurada bien y adjuntamos y obviamente debemos verificar que es lo que estamos cargando entonces vemos allí la declaración jurada declaramos juramento que no tiene antecedentes penales ni judiciales respecto de los delitos de comercio clandestino o minería ilegal bien la firma el titular minero y eso es todo segundo archivo segundo archivo es el documento en el que se indica la producción minera no la obtenía en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual de los bienes fiscalizados como es muy largo ese título pueden poner documento en el que se indica y adjuntan lo que han seleccionado y tienen que verificar verifican la información y ya está años milicinémetros kilogramos de oro consumo de mercurio que se va a usar al mes y al año eso es todo lo que pide la norma bien tercer archivo es el formulario Q101 el que se generó en el primer video podemos poner formulario Q101 y adjuntamos como les mencionaba consta de mínimo siete hojas entonces ya para ello ya cotejamos la información ¿no? seis kilogramos de mercurio las actividades la presentación y debemos verificar que esté la firma del titular minero o del representante legal bien entonces ya están los archivos y posteriormente enviamos enviamos para ello obviamente contamos con nuestro usuario y contraseña ponemos nuestro RUC nuestro usuario y contraseña y ya lo siguiente es enviar entrar y enviar el expediente por mesa de partes virtual bueno eso sería eso es todo lo que deben presentar recuerden que no culmina nosotros evaluamos atendemos recién la solicitud de inscripción luego de que hayan presentado por mesa de partes virtual en este caso no es que hayan culminado la generación del formulario Q101 y ustedes crean que ya le debemos atender la solicitud no la normativa indica de que la atención de la solicitud comienza recién cuando hayan presentado por centro de servicios en este caso centro de servicios virtual y eso es importante mencionar no se olviden después de haber generado el formulario lo siguiente que deben hacer es dirigirse a mesa de partes virtual y adjuntar los archivos y recién estarán ya tendrán la categoría de que su solicitud podrá ser evaluada bien un momento por favor bien entonces ese es respecto a la presentación virtual no se olviden de que luego de haber generado el formulario lo deben presentar por mesa de partes virtual bien respecto a la presentación física como les mencionaba la mesa de partes virtual fue creada este año también tienen la posibilidad de hacerlo mediante una presentación física al centro de servicios no pero obviamente lo más recomendable es hacerlo de manera virtual llega más rápido y la documentación puede ser atendida en menor plazo bien lo puede hacer un usuario representante legal o un tercero con carta poder así que lo van a hacer por presentación física bien entonces recordar nuevamente que este trámite de inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados los documentos que tienen que presentar son simples es 100% gratuito y como hemos visto es 100% virtual la generación del formulario Q101 es virtual la presentación de de los documentos por mesa de partes virtual bueno es 100% online entonces estamos para orientarlos respecto a cualquier duda puede hacerlo a iqbf arroba sunad punto go punto p e y pueden también este revisar los links que que les indiqué en el en el chat ahí también pueden encontrar la la normativa y como les menciono esta capacitación está dirigida inclusivamente para los mineros en proceso de formalización que son usuarios de mercurio seno de sodio y seno de potasio por lo cual la normativa la base legal es la resolución de superintendencia 207-2014 SUNAT y su modificatoria la resolución de superintendencia 139-2016 SUNAT bueno eso sería todo y bueno espero a las preguntas que hubiera respecto a la a la presente capacitación muchas gracias Omar vamos a empezar con las preguntas antes por favor les hemos colocado el link de la encuesta en el chat lo voy a volver a colocar para que nos apoyen con el llenado primera pregunta bueno el responsable técnico puede ser el mismo titular gerente si es una empresa EIRL sí claro que sí puede asumir esa función el mismo representante legal no hay ningún problema los que están inscritos en el reinfo solo como explotación están obligados a inscribirse en los IQBF ya que la ley exige que hasta el fin de año debemos presentar IGAFON correctivo preventivo y IQBF bien a ver primero comentarle o informarle lo siguiente que SUNAT controla fiscaliza estos tres insumos químicos ello debido al decreto legislativo número 1103 en el cual establece medidas de control y fiscalización en la distribución transporte y comercialización de insumos químicos que pueden ser utilizados en la minería ilegal bien entonces mediante este decreto legislativo 1103 señala que los usuarios de mercurio cianuro de sodio y cianuro de potasio deberán registrarse en el registro para el control de bienes fiscalizados proporcionando la información necesaria para tal fin bien entonces si si el usuario manifiesta que va a ser si el si el administrador manifiesta que va a ser un usuario que va a realizar actividades con el mercurio con el cianuro de sodio con el cianuro de potasio entonces entonces si tiene la obligación de solicitar su inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados entonces eso dependerá si de la de la lo que indique lo que quiera el usuario que actividades quiera realizar con insumos si por ejemplo hace una actividad de beneficio y no no tiene la necesidad de requerir el insumo químico por ejemplo mercurio lo realiza por mesas gravimétricas no tiene necesidad entonces no tiene la obligación de solicitar su inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados de SUNAT bien eso sería todo por la la pregunta y si para su actividad de beneficio requiere utilizar soda cáustica como lo solicita son los mismos requisitos es otro trámite ok si es es soda cáustica es el hidróxido de sodio entonces este insumo está controlado y fiscalizado bajo el decreto legislativo 1126 bien a fin de que pueda a fin de evitar que pueda ser desviado hacia tráfico listo de drogas no entonces en ese caso lo que deben presentar es la los documentos que indican la resolución de superintendencia 173 2013 SUNAT la cual también ha sido modificada en alguno de sus este artículos por la resolución de superintendencia 144 guión 2019 SUNAT donde se donde se eliminen algunos requisitos por ejemplo este ya no no están obligados de presentar la el croquis ya no están obligados de presentar el contrato de trabajo de responsable técnico o responsable establecimiento entonces en caso requiera adicionalmente la soda cáustica el directo de sodio entonces como repito se acogen bajo esta resolución de superintendencia 173 2013 SUNAT entre requisitos allí si es necesario que deban adjuntar el informe técnico en este informe técnico deberán sustentar y describir las actividades fiscalizadas que van a realizar con el hidróxido de sodio en este caso si deberá estar firmado por el responsable técnico y suscrito por el representante legal adjuntando la ficha técnica del hidróxido de sodio bien como repito eso dependerá de los insumos químicos que vayan adicionalmente vayan a requerir esta capacitación como les mencioné es exclusivamente para usuarios de mercurio cienuro de sodio cienuro de potasio que son mineros en vías de formalización por eso la documentación es más simple bien eso sería todo por la por la pregunta si todavía no saco mineral estoy haciendo recién el acceso por falta de dinero que hago no le entendí la la pregunta si está un poco confusa pasemos a otra dónde y cómo encuentran los proveedores qué debo hacer cuando no me acogía el reinfo en la actividad de beneficio también debo declarar bien para encontrar los los proveedores también lo pueden encontrar en el en el portal del pueden verificar en el portal de la sunat obviamente deben contar si están inmersos en este en el contexto de de realizar actividades con insumos químicos fiscalizados ya sea el mercurio el cienuro de sodio el cienuro de potasio entonces ya deben tener potenciales proveedores o deben conocer de potenciales proveedores entonces para verificar de que si ese proveedor se encuentra dividamente inscrito ante sunat obviamente deberá tener su número de RUC y eso lo pueden validar en el en el portal de la sunat bueno a ver podré dejar el chat en el chat puedo dejar el link para que puedan este corroborar el en función al número de RUC es que esté inscrito o no en el registro para el control de bienes fiscalizados bien obviamente de de esa de esa consulta deberán verificar de que efectivamente cuenta con con el insumo bien sea con el mercurio con el cienuro de sodio con el cienuro de potasio y bueno y ahí podrán hacer las coordinaciones con el con el proveedor respecto a la segunda pregunta que entendí creo me pueden repetir a ver la segunda pregunta si estaban obligados a declarar entendí están obligados a declarar si son mineros en proceso de formalización no se encuentran obligados a declarar en el registro de operaciones bueno eso es lo que indica la normativa leo la próxima pregunta la segunda la pregunta anterior la segunda parte de la pregunta anterior de la última pregunta ¿me pueden repetir? por favor ¿qué debo hacer cuando no me acogí en el reinfo en la actividad de beneficio también debo declarar? la respuesta es la misma que la pregunta anterior dependerá como repito según el decreto legislativo 1103 deberán señalar que los usuarios de mercurio de sodio de potasio deberán registrarse en el registro para el control de bienes fiscalizados eso deberá dependerá del usuario que va a realizar actividades de beneficio con alguno de estos tres insumos químicos fiscalizados la siguiente pregunta la gasolina el petróleo y otros insumos que se emplea para la actividad de explotación minera también se declaran ante la zona estos bienes fiscalizados de tipo combustible también se declaran ante ante SUNAT si están ubicados en zonas geográficas bajo régimen especial o régimen complementario por ejemplo si su establecimiento está en madre de dios y va a realizar actividades con combustible con el diésel b5 s50 entonces si deberá contar con inscripción ante SUNAT ese es para el departamento de madre de dios que es el registro especial y por ejemplo si es que están ubicados bajo zona geográfica de régimen especial digamos en Puno si están ubicados si su establecimiento está ubicado en el distrito de de Alto Inambari en la provincia de Sandía en el departamento región de Puno y van a realizar actividades con el con combustibles fiscalizados también necesitan contar con inscripción ante SUNAT bien respecto a qué a qué distritos departamentos departamentos o regiones perdón a qué distritos provincias departamentos o regiones están ubicados en zonas geográficas bajo régimen especial eso lo pueden corroborar en el decreto supremo 015 guión 2019 y n bien eso sería todo por la por esa pregunta en el caso de que se quiere agregar en un futuro próximo un reactivo como por ejemplo la cal cuál sería el trámite ok eso sería obviamente deberán contar con su con su inscripción antes bueno dependerá allí del bueno la pregunta dependerá de la condición en la cual se encuentra el usuario si se encuentra inscrito en el registro para el control de bienes fiscalizados con un insumo distinto a la cal entonces deberá pedir una actualización una actualización agregando es decir dando de alta al óxido de calcio para hacer ese trámite es mediante el formulario F101 ese trámite también lo pueden encontrar en el link que conté en el chat este lo que es el portal de la portal de la SUNAT bien el consumidor con esta inscripción puede importar desde China el mercurio y cianuro o se tiene que realizar otros trámites a ver tengamos en cuenta lo siguiente si un minero se encuentra en proceso de formalización su uso claro la disposición final que va a hacer a los a los insumos al mercurio al cino de sodio al cino de potasio es emplearlo es decir consumirlo usarlo bien entonces si un minero en vías de formalización supongamos quiera importar cianuro de sodio de China puede hacerlo claro que si puede si no quisiera adquirir localmente de de su de los proveedores locales que tengamos en el país puede puede importar de China no hay ningún problema para ello deberá contar con la actividad fiscalizada de importación que también la deberá solicitar bien y los reactivos como el ácido nítrico y el ácido clorhídrico cómo se puede proceder si son si adicionalmente son mineros en vías de formalización como repito son usuarios de mercurio cianuro de sodio cianuro de potasio y adicionalmente requirieran los ácidos pueden solicitarlo no hay ningún problema pero igual igual con la pregunta que hicieron respecto al hidróxido de sodio a la soda cáustica igual deben presentar estos ácidos están bajo el amparo del decreto legislativo 1126 y la documentación que les corresponde presentar como repito están en el marco de la resolución de superintendencia 173-2013 de SUNAT modificado por la resolución de superintendencia 144-2019 SUNAT por eso dependerá de la de qué insumos van a solicitar adicionalmente de mercurio cianuro de sodio cianuro de potasio para que presenten informe técnico la ficha técnica ello dependerá igual sucede con los combustibles a ver para para ponerles en contexto si son si son mineros en vías de formalización que se encuentran en el departamento de realizan actividades en el departamento de madre de dios y que requieren tanto el mercurio como el combustible supongamos el diésel B5C50 entonces cuando quieran mercurio presentan la declaración jurada que ya mencioné el documento con el cual deben indicar la producción minera no la obtenía en el ejercicio anterior y el consumo promedio mensual y anual del mercurio obviamente el formulario Q101 firmado ese es por caso de mercurio y en el caso del combustible deberán presentar el informe técnico sustentando describiendo los procesos que van a de las actividades que van a realizar con el combustible en caso que sea el combustible el diésel B5C50 y adjuntar la ficha técnica obviamente el formulario Q101 engloba los dos insumos los dos bienes fiscalizados tanto el insumo mercurio como el combustible diésel B5C50 bueno eso sería todo por la pregunta ya no hay más preguntas lo que sí me piden por favor es que vuelvas a colocar los links que algunas personas entraron después me esperan un momento por favor vuelvo a colocar a ver un momento por favor bien ya ya volví a dejar los links el primer link es respecto a la orientación respecto a la campaña de inscripción de mercurio senor de sodio senor de potasio así también pueden encontrar un díptico informativo que le pueden descargar en formato PDF también conté con el cual pueden verificar si un contribuyente se encuentra con inscripción vigente en el registro para el control de bienes fiscalizados y por último el link donde pueden encontrar la la orientación respecto a los distintos temas de insumos químicos y bienes fiscalizados tanto por el decreto legislativo 1126 como el decreto legislativo 1103 en el en esa en ese último link en el en la opción número 10 hay por ejemplo pueden encontrar las normas legales que les mencionaba el decreto legislativo 1103 decreto legislativo 1126 resolución de superpendencia 173 2013 y demás resoluciones que le he estado comentando así pueden encontrar la respecto a la al trámite de actualización bueno eso creo que sería todo por esta oportunidad muchas gracias muchísimas gracias a todos los participantes y al ingeniero químico Omar Aroni por esta excelente capacitación el miércoles 16 tendremos nuevamente una capacitación por si les ha quedado dudas por favor pasen la voz para atender más participantes y poder capacitar a todos desde el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección General de Formalización Minera les agradecemos a los participantes y al expositor muchas gracias y será hasta el miércoles 16